Vamos a reaccionar a Tiago Pesita acá, todas las estrellas, ¿ok? Tengo muchas ganas de ver esto, muchas ganas de ver esto, así que... Bueno, vamos a ver, básicamente... Más volumen, loco, qué onda. ¿Cómo están las gentes de Chik Chat? De Chik Chat. Loco, gente de TikTok, vengan a Twitch, amigo, si quieren, si les apetece. ¿Ponés subtítulos? ¿Tienes subtítulos? Ah, che, esto mal. Buena data, buena data. Bueno, ahí estamos. No me quieren cuando me caiga de la cima. A mí la fama no me mueve porque yo vengo de la ruina. Bendito Dios que me dio este don, bendito yo que lo supo usar. No soy el mejor ni soy el peor, soy el más consciente de su potencial. Pa' la farándula yo no estoy, nunca me gustó lo controversial. Le metí con Toy, nadie la cantó, Tiago se encontró y ahora es gotia. ¿Quiénes son todos estos que opinan? ¿Quién sos cuando nadie te mira? ¿Quién es el que está más arriba? ¿Y por qué estamos dándole vida? Hambre, suerte y disciplina. Hablé de lo que me lastima. Me acuerdo que hay un chaboncito amigo ahí produciendo, ¿entendés? Tipo en medio de la mansión toda regótica. God, me encanta, me encanta. Una corona de espinas, con que, con las flores que tiran. Vivo en un mundo datónico, niño delante del monitor, son telefónicos. Los plásticos hegemónicos, falsos amores, besos y alurónicos, yeah. Ya no hay genio ni fenómeno, no hay valor hacia lo anónimo. Ahora cualquiera es icónico, si llamas dicen no estoy, solo te responden al money call. ¿Cómo es? Díganme, así juego al mismo jueguito que ustedes. Nunca compré un cero en persona, lo mismo que enrede. ¡Ayú! Estoy muy enfermo. Ya sé, son solo negocios, ninguno se quiere. Intentan, pero no pueden hablar sin que yo me entere. Lo llamo a mi hermano, lo saco del barrio, lo llevo a Miami, le quiero una Lambo. Igual de argentino que el Diego y el Tango, me hice millonario, no tenía un mango. Ahora la mesa está bien servida. Que se la tiene, auto y comida. ¡Hola, chelito, amigo! Todas las estrellas se mueren. Todas las pelis se terminan. ¡Che! Top intro, amigo. Top intro, boludo. Las intros, para mí, la verdad, suelen ser bastante paupérrimas las intros. No me suelen gustar tanto las intros. Se cumple la función que tiene que cumplir, que básicamente dar la introducción al tema. Pero de ahí más, no es que me maneje mucho, ¿ok? Muy bueno, boludo. Muy piola. La gente de TikTok, la gente de YouTube, si quieren ir a Twitch, che, talks. Que esto cae en el cielo, tengo mi mente en Argentina, quiero saber cuánto me quieren, cuando me caiga de la cima. A mí la fama no me mueve, porque yo vengo de la ruina. Muy duro. Qué intro. Bueno, opiniones de la intro. Vamos a prestarle atención a este disco, porque este disco lo voy a disfrutar. Le vaya bien en visitas, en viewer, venga gente, no venga gente, me da igual, la verdad. O sea, es un arte que quiero mucho, que, bueno, tuve el placer de conocerlo hace poquito, les conté. Y lo escucho mucho, amigo, realmente lo escucho mucho. Me parece de lo más versátil del país. Lo digo en todas las reacciones, pero para mí que hay que recalcarlo. La intro es increíble. Es increíble. Es muy bueno. Yo no estoy loco. Yo, oh, oh, oh. Me veo en fotos. Y repiro poco. Abajo del agua no puedo vivir sin...